En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Acordémonos que estamos ante la santa presencia de Dios, adoremos su santo nombre. Tengamos un momento de silencio interior para disponer nuestra vida, pensamiento y corazón al encuentro con el buen Dios por medio de esta novena a San Juan Bautista de la Salle. Oración a San Juan Bautista de la Salle. Oh glorioso San Juan Bautista de la Salle, bienaventurado Padre nuestro, que siempre tuviste el espíritu de fe por luz y guía, y no obraste en todo sino con miradas y motivos de fe. Intercede por nosotros a fin de que siguiendo tu ejemplo, vivamos también de la fe y la tomemos por regla de todas nuestras acciones. Haz que veamos todos con los ojos de la fe, y que no hagamos nada sino con la mirada en Dios. Tú supiste estar de parte de los más necesitados y ahora eres nuestro intercesor en el cielo. Que tú presentes a Dios esas súplicas que hoy hacemos en esta novena. Amén. Día 6. Por cada uno de los sacerdotes que acompañan las obras educativas y comunidades de hermanos, para que anuncien en todo momento a Jesús resucitado. Iluminación. No deben dudar de que es gran don de Dios la gracia que les ha otorgado al encargarlos de instruir a los niños, anunciarles el evangelio y educarlos en el espíritu religioso. Pongan pues de manifiesto en todo su proceder con los niños que le están confiados, que se consideran como los ministros de Dios, desempeñándolo caricativamente, con celo sincero y verdadero, soportando con toda paciencia las dificultades que tuvieran que sufrir, felices de ser despreciados por los hombres y de ser perseguidos hasta dar la vida por Jesús en el ejercicio de su ministerio. El celo del que deben estar animados debe ponerlos en estas disposiciones, al ver que es Dios quien los llamó, los destinó a este empleo y los ha enviado a trabajar en su viña. Desempeñenlo, pues, con todo el afecto de su corazón y como quien no trabaja sino por él. Procuren por medio de su celo dar muestras sensibles de que aman a los que Dios les ha confiado, como Jesucristo o más iglesia. La pureza de la vida es la que requiere más cautela y exige mayor coherencia, reflexión y crítica. Jesucristo enseña de mil maneras su interés porque la vida de sus seguidores sea auténtica, libre y profunda. Jesús quiso enseñar a que sus seguidores fueran puros de cuerpo, de espíritu y de corazón. Por eso, San Juan Bautista de la Salle vivió y enseñó a sus alumnos a vivir plenamente y no ahorró medio alguno para perfeccionar su brillo y esplendor. La estima y el amor que tenía nuestro santo a la virtud de la pureza en sus momentos de oración o meditación. En el ejercicio del acompañamiento a los maestros y estudiantes y en sus ejercicios espirituales, reflejada su radical con el modo de vivir de Jesús. Tengamos un momento de silencio y oración personal. Oh Dios, que para formar a los niños pobres en la vida cristiana y para afianzar a la juventud en el camino de la verdad, elegiste a San Juan Bautista de la Salle y en torno él surgió en tu iglesia, una nueva congregación religiosa. Concedemos por tu integración y ejemplo buscar tu gloria en la salvación de las almas para que podamos participar de tu recompensa en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros damos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito tu fruto en tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito tu fruto en tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito tu fruto en tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan Bautista de la Salle, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Estrella, ruega por nosotros.